¡Gracias! ¡Gracias! I was asked later to join a top secret government program Not that I had a choice The training, punishing missions, nearly killed me But at least they kept my mind off everything If I could just forget what happened that night The pain, even for a second This time, it can be different It has to So tell me Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen Let's just say, looking for someone That someone must be very important, huh? The Chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back I'll be right back Vaya sitio maesthetrico Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Tienes un ticket de parque. Mucho por ayudarme. Tienes un ticket. Tienes un ticket de parque. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue eso? No fucking way This just keeps getting worse ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Here we go. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, give me a break. Give me a break already. Ahí va eso. 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 Agarradlo. Debajo. Eso duele. No puede ser. No. 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 No, 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 no. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí va eso. ¡Vamos, rápido! Ahí va eso. ¡Vamos! 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 Oh, shit. What are you doing? You deserve the thief! No, the beast is stopping! ¡Eva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!